El Corvette es un hombre a la altura del Mustang, cualquier persona a la que le menciones este nombre va a saber que este auto se trata de un deportivo V8 de distracción trasera y aunque traigas cualquier otro deportivo, la gente que no conozca nada acerca de los autos dirá ¡Hey! ¡Qué bonito Corvette! Este auto es tan pero tan mítico que ya le hemos hecho review a varias generaciones como el Corvette C4, el C8 y hasta el C6 y el día de hoy señores y señores le toca a uno de los mejores Corvettes de la historia, el Corvette que tenía el mítico motor LS, quetzalitos y quetzalitas agárrense porque el día de hoy les voy a contar por qué el Corvette C5 es el mejor auto del mundo El V8 de la quinta generación es un auto sensacional que si tienes 35 a 20 años seguramente cuando estabas pequeño lo confundías con un Ferrari y no te culpo yo también fui un imbécil, sep así es yo también llegué a confundir este auto con uno de la firma italiana pero siéndolo de objetivos este auto sin duda tenía la potencia para equipararse a cualquier otro auto europeo americano, este Corvette tenía madrazos para repartir de sobra haciéndolo uno de los mejores autos de los noventas y claro ganándose todo el amor y cariño de toda una generación que creció escuchando Linkin Park y Eminem pero chavos vinimos a hablar de los motores así que vamos a hablar del corazón de esta emblemática nave uno de los mejores motores de toda la historia pero vamos primero con nuestra sección favorita como ya lo dije este increíble auto innovó en muchísimas cosas como en un nuevo método de producción de carrocería que permitía la conformación de los materiales mediante líquido a presión permitiendo crear piezas idénticas con un gran acabado y sin tanto desgaste así también se consideró este Corvette que fue el auto que despertó completamente después de los casi 20 años de crisis pues al fin el corvette regresaba a estar en las grandes ligas pasando los 350 caballos de fuerza en su versión base aparte de ser de los primeros corvettes en meter innovaciones como la famosísima fibra de carbono un head of display o incluso la clásica suspensión magnetic ride control de charlotte pero mis queridos quetzalitos mis queridos caballeros y caballeras hay que hablar del corazón de esta bestia uno de los motores más emblemáticos en la historia así que señoras y señores con ustedes el corvette ls el corvette ls como ya lo dije es uno de los motores más recordados y queridos por parte de bien ya que este motor era conocido por ser sumamente modificado pero incluso y a pesar de eso y aunque este motor no se le metiera ni un solo chocho este motor ls de 5.7 litros y bloque de aluminio era capaz de entregarnos en el bet unos fabulosos 355 caballos de fuerza y unas excelentes 350 libras de torque haciendo que este auto se convirtiera en toda una leyenda desde el momento en el que nació pero aparte de eso como ya lo dije este motor es sumamente modificado pues su diseño en i y su bloque de aluminio hacían que este auto fuera rápido ligero y resistente y que en conjunto en el motor hacían que este auto pudiera aguantar toda la chinga que quiera pues hay un mercado increíblemente grande de chochos para este motor haciendo que un simple cambio en el árbol de levas puede hacer un cambio de hasta 50 caballos de fuerza con este corvette es sumamente fácil dejarlo en los 600 sin ningún tipo de apuntes pero eso es más específico del motor déjame en los comentarios si te gustaría que hablara un vídeo en el terito hablando de los montadores más increíbles de la historia pero primero hay que hablar directamente del corvette pues este corvette también potenciaba al máximo lo que el motor ls podía hacer pues aquí la transmisión estaba a continuación del motor sino que ésta se encontraba en la zona delantera sino traslada sobre el eje trasero en una posición track-saxe repartiendo de una manera magistral los pesos y favoreciendo a una mejor motocidad gracias al peso ejercicio sobre las ruedas traseras pero para frenar esta enorme bestia también se necesitaron unas ruedas enormes y unos frenos brembo enormes que favorecieran al performance que daba esta nave pero como todas las buenas generaciones del corvette la versión base no iba a ser la única presentada siempre va a haber una versión extrema que ocupe de entregar aún más performance del que este auto de por sí ya tiene así que esta generación tampoco es la excepción ni siquiera es quetzalito señores y señores este es el corvette z06 esta completamente nueva y renovada generación del 7 a 0 6 algo así como el sucesor espiritual del mítico corvette c4 zr1 así es el mítico auto desarrollado en conjunto con lotus que mencioné en mi vídeo del corvette c4 vídeo que te puede dejar aquí arribita para que disfrutes claro después de acabar de ver esto pero a pesar de que el auto si fuera un sucesor de espiritual el zr 1 el 7 a 0 6 era un auto más enfocado en la pureza de manejo deportivo muchísimo más que en la potencia bruta y de competición como si lo hacía el corvette zr 1 pues este auto se le añade una nueva suspensión más deportiva y una mejor refrigeración de frenado así como varias piezas aligeradas y unas llantas que también fueran de menor tamaño para que éste ofreciera un mejor performance pero lo que realmente hacía esta bestia era su versión modificada del motor ls que esta vez fue denominada como el motor ls6 esta bestia entregaba 405 caballos de fuerza y unas majestuosas 400 libras pies de torque sacándole unos gloriosos 50 caballos más al corvette ls normal también convirtiéndose en un auto capaz de convertir en cualquier pista del mundo en cualquier carrera de cuarto de milla y aparte romper madres y ganar la parte claro de que como ya te lo dije todos los motores ls son absolutamente modificados lo que no tendrás ningún problema o inconveniente en dejar este corvette en los 700 caballos de fuerza aunque estas dos versiones tampoco fueron en lo absoluto las únicas pues después de varios años de este corvette en el mercado aparecieron varias otras versiones especiales como la versión especial de las 500 millas de india nápoles esta mítica nave consistía de una nueva pintura llamada azul radar y un color único de interiores que eran negros con amarillo así mismo como una mejora en el confort del auto y una repro que aumentó ligeramente a los caballos pero esta también existe una versión 50 aniversario fue diseñada por sam juppi que fue unos años después el nada más y nada menos que el diseñador del camaro pómulo el cual también te dejó el vídeo aquí arriba y en la descripción para que lo cheques la versión especial de 50 aniversario fue ofrecida con un color especial rojo conocido como rojo metálico aniversario y unos interiores en dos tonalidades así mismo como mejoras menores en la suspensión y en los frenos pero también faltan otras dos versiones especiales de este corvette que en mi opinión son una de las mejores y claro que una de ellas es la nada más y nada menos que el corvette que fue un auto diseñado por italy design que conmemoraba los 50 años del corvette este increíble botezote contaba con un motor de 8 de 6.0 litros y un diseño francamente espectacular que sólo se puede describir con imágenes y ya para terminar con sus versiones especiales tenemos nada más y nada menos que la versión conmemorativa de las 24 horas de le mans este auto fue ofrecido con la pintura azul le mans y también un tono de interiores bastante pero bastante bonito que se complementaba con unas franjas rojas y platetas que recorrían todo el largo de este corvette z 06 modificado así mismo esto recibió en varias pesas y fierro de carbono para reducir peso y un emblema especial ya de las 24 horas de le mans el diseño de este corvette no es nada espectacular o sea no me malentiendan si es bastante pero bastante espectacular pero no es nada del otro mundo o nada que hayamos visto pues de hecho comparte varios aspectos con el corvette de su generación pasada el corvette c4 sólo que con líneas más acordes a la época de los 90 con líneas más curvas y alargadas que con las puntiagudas y cuadradas de los años 80 así mismo este corvette fue el último con contar con las benditas luces ocultas que a todo el mundo nos dio cuando los quitaron ya que éste le daba mil veces más esencia al auto de lo que jean creía pero fuera de cualquier foco este fue el primer corvette en realmente superar otra vez los 350 caballos de fuerza realizando aquella vieja gloria que cadenzo al auto durante los años de 0 haciendo lo que en mi opinión fue el primer paso a llegar a lo que hoy conocemos como el corvette de motor central integrando varios aspectos que harían que este auto se convirtiera en toda una leyenda en los 90s junto a su motor ls pero sobre todo que se convirtiera en uno de los mejores autos del mundo si no te gustó no es en darle tan déjame en los comentarios que otro automóvil o motocicleta te gustaría ver en otro vídeo y también recuerda compartir este vídeo con todos tus carnales en cuya sangre también también corre gasolina tampoco olvides suscribirte y picarle tan duro a la campanita para que veas nuestros vídeos recién salidos y calentitos del oro y ahora sí mi querido quetzalito sin nada más que aportarte mi querido amigo acabas de escuchar a fer de quetzalmoros por ti nos olemos luego ah